La firmeza, los vemos a cada rato con la intolerancia del gobierno de la república, de esos que llegaron diciéndole al país en 2018 que iban a resolver los grandes y graves problemas del país en cuanto ellos llegaran ahí a la presidencia. Pero han resultado ser peores que todo lo que criticaron, mentirosos, traidores al pueblo, más corruptos que los que señalan de gobiernos anteriores. Y desde luego caminando de la mano de los militares para afianzar un proceso de militarización en el país. Y todavía peor, aliándose con el crimen organizado para ganar elecciones en varios estados de la república, como sucedió en el 2021. Y ahí están las consecuencias que estamos viendo de esa complicidad del gobierno, de los militares, con el crimen organizado. Michoacán, Guerrero, Zacatecas y prácticamente todos los estados que ganó Morena y sus aliados en el 2021 y 2022, hoy están en una crisis de inseguridad. Como está sucediendo también, aunque aquí quieran negarlo, en Tlaxcala, como bien lo señalaron Julio César y Manuel Cambrón. Creen que negando la realidad, cerrando los ojos, los problemas se van a resolver. Pero por ello mismo debemos nosotros, compañeras y compañeros, no dejarnos llevar por el engaño. Lo que hicieron la semana pasada en el Senado, de irse como rufianes a resolver y atender las órdenes de López Obrador, esa expresión clara de hasta dónde están dispuestos a llegar. Ya se quitaron las máscaras y ya dijeron claramente, queremos dictadura, no queremos democracia, no queremos división de poderes, no queremos la vigencia de la Constitución. Y por ello mismo, como decía...